... ¿Qué tal? Buenas noches. Eh... Gracias. Parafraseando a Rapel, yo soy un gran cinéfalo. El cine. Qué bonito es el cine. El cine lo inventaron los hermanos Lumière, en español los hermanos Lumbrera. Y sí que las lumbreras, sí. Fijaos si soy cinéfalo, que incluso Garci me llama para ver qué películas programa. Y digo, yo qué sé. Pongo que bello vivir de Nina Morgan o alguien boroso venido del Cuco, de George Cucor. Yo qué sé. Al de blanco y negro. ¿Y a quién llevo de contertulio? Pasa los que quieras. Al de la pipa, yo qué sé. Si te vas bien con ellos. Como estoy investigando el cine, me gustaría compartir con vosotros algunas cuestiones. Por ejemplo, en el cine, las películas antiguas disparaban con el brazo pegado al torso. No sé muy bien por qué. No te muevas. Apuntando a los puntos vitales, la barriga un poco más abajo. ¿A la cabeza para qué? O también, con solo golpear con la culata de la pistola, se desmayaban. Ahora, ¿qué pasaría? ¡Hostia! Me ha hecho daño, ¿vale? Pero a mí el cine que más me gusta es el cine americano, el cine de policías, el cine de acción. Y le voy cogiendo el tranquillo ya. Mira, por ejemplo, siempre que hay una persecución, se atraviesa un carrito de fruta para que lo atropellen. Y en esa persecución, cuando llaman a la radio al policía y le piden su ubicación, él, con solo mirar de esos layos, ya sabe dónde está. Con lo grande que son las ciudades. Perseguimos al sospechoso por la avenida Washington, esquina con la 11. ¿Aquí como sería? Vamos a entrar al cabrón este por la avenida Los Toreros, cuando cruza con... ¿Esta cuál es? La calle Escolial. Mira, vamos a la plaza esa grande, que hay una pescadería que hace chaflán. En estas películas, cuando el policía está en la cama y llaman por teléfono, se va a tener que ir, por una urgencia, que no lo coja. Cariño, me tengo que ir. Una urgencia. Ya sabía yo que me pasaría esto al casarme con un policía. Tu hijo está creciendo sin un padre. No me montes una escena, anda, por favor. No es momento de hablar de ello. Y cuando sea el momento, si apenas te veo, no grites, que vas a despertar al niño. ¿Qué pasa, papá? Ya lo he despertado. ¿Estás contenta? Este policía se termina separando de la mujer porque tiene problemas con el alcohol y raro es, si no bien lo de asuntos internos, porque ha disparado contra algún civil. Entonces se producen esas frasecillas que a mí tanto me gustan. Son así como, eh, ustedes, ratos de despacho que no saben lo que es la calle, vienen aquí a decirme cómo tengo que hacer las cosas. Somos nosotros los que vamos a juzgarle. ¿Por qué es este que ha disparado sobre ese civil? ¡Era un sospechoso! ¡Era un chico de 15 años desarmado! ¡Por el amor de Dios! Ya sé lo que estáis pensando, que os he colado en la sentido mexicano. Pero es que es chana, ¿o qué? Y cómo hablan los jefes, cómo, qué expresiones se utilizan tan bien y cómo gritan. Quiero ese informe mañana en mi mesa y me da el desigual si lo has escrito tú, como si lo has escrito el jodido soy yogui. Imaginaos que se habla así el jefe porque ha llegado tarde. ¡Joaquín! Tu Egos tiene cheques que tu orgullo no puede pagar. ¿Quién? ¿Quién paga cheques? ¿Y qué frases dicen cuando le disparan? ¡Ah! Ahora sí que le he jodido. Ahora sí que le he jodido. ¿Lo dices por el disparo o qué? Cuando está cerca el hijo, si se está muriendo y resulta que está cerca el hijo, dice cosas como... ¡Johnny, cuida de tu madre! ¡Cuida de tu madre! Entonces la madre luego recuerda al padre con la foto. Mira, Johnny, tu padre murió porque en esta ciudad se viviera en libertad. ¿Lo dices por el disparo o qué? Los malos de estas películas... ¡La verdad que bueno! Gracias. La verdad que es buenecillo, es buenecillo. Los malos de estas películas son muy incompetentes. Muy incompetentes. Le falta ese salto de calidad. Vamos, no ganarían aunque se repite la película 50 veces. Y se reparten en una estructura piramidal. Están los de abajo, los del extracto más bajo, que son malos que no tienen personalidad. Van todos ahí al cholón, mueren a casco porro. Coges a uno, lo tiras y se caen tres. Solo sirven para retrasar al bueno. Luego están los malos, gama media, que esos tienen un poquito más de personalidad. Le reservan alguna pelea al final. Y esos, cuando sacan el cuchillo, cortan algo para demostrar que el cuchillo corta. Y luego está el malo malo, que se muere al final y le reservan la gran pelea final. ¿Qué pasa si detienen al bueno? Que no lo matan. Mátalo si lo tienes a huevo. No, 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 no. Lo atan a una silla. Entonces el malo le falta tiempo para contarle sus planes pasados, sus planes presentes y sus planes futuros. Yo robé las bombas y maté a mi esposa. Detuvieron a mi hermano porque fingí mi propio secuestro. No me fue difícil engañar a la policía y seducir a tu mujer. Ahora tengo la ciudad llena de bombas. Solo se podría desactivar con este botón. Esa boquita. Efectivamente, el bueno se escapa y aprieta el botón. Bueno. En estas películas americanas también pasa que cuentan chistes que no tienen ni puta gracia con perdón porque los traducen mal. Que son mil abogados atados en el fondo del mar. No sé. Un buen comienzo. Te parten el culo. Y tú ahí. Y también cantan canciones mal traducidas que no tienen nada que ver. Por ejemplo, Arnold Schwarzenegger en Los Gemelos golpean dos veces. Cantaba así Jackety Jack de Beat Bopper. Saca la basura afuera o te quedas a dos velas. Si no paras de fregar, no podrás rock and rolear. Jackety Jack. Nos ha quedado bien, sí. Casi igual, 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 igual y que igual y que. Que lo dirás. Muy parecida. Nos ha quedado muy parecida. En fin. Estas películas, hay otra característica. Es cómo hablan los personajes dependiendo de dónde sean. Por ejemplo, los hitoamericanos. Los hitoamericanos hablan muy deprisa, repitiendo cosas y casi siempre sin sentido. Es algo así como... Muéstreme un poco de jodido respeto porque soy yo el que está hablando contigo. Soy yo el que está hablando contigo. Y no es el mexicano de la cocina que paga nada más la hora ni el medio de la berenjera de la barra que se está tomando un pastel de manzana. Y aunque viene el mismísimo santo padre de Roma a hablar contigo, no le den más caso que a mí porque soy yo el que dice cómo están las cosas. Y mírame a los ojos cuando te diga que es de este jodido asunto del que estamos hablando. Así es que muéstreme un poco de jodido respeto. Es decir, que los negros, perdón, los afroamericanos hablan igual, pero las que no hablan igual son las negras. Las negras hablan moviendo la mano y la cabeza. Algo así como... Oye, culo de sándwich de pollo, mueve tú, culo de mi guisa. Es verdad que hablan así, no me lo he inventado yo. Y, bueno, seguramente me estaréis pensando que vaya mierda de cine falo sobre la de cine americano, ¿vale? Hablaré de cine del mundo, si lo queréis. Para mostrar mis conocimientos, nada más. Por ejemplo, cine finlandés. El finlandés es en cine, de verdad. Y a todo confort. Fui a ver una película finlandesa que se llamaba Yo contraté un asesino a sueldo. Y la escena más interesante, más emocionante, era una donde el protagonista, Anun Chulupuki, comía mientras soñaba una gotera. La gotera soñaba poco. Yo decía, a ver si es verdad que he contratado un asesino a sueldo y se lo carga. ¡Por Dios! Cine chino. Señor, dame fuerzas. Por culpa de mi novia fui a ver una película china que se llamaba Camino a casa, que iba de una china, que iba corriendo a su casa. Y la película duraba tres horas. El crítico ponía, excelente largometraje donde el director se toma su tiempo. ¡Joder, que se toma su tiempo! ¡Tres horas! Cine japonés. Tiene que ponerle pase igual, le falla el tiempo. Fui a ver una película de Kiro Kurosawa que se llamaba Perro Rabioso. El título estaba bien, era una peli policiaca. Y el protagonista, el comisario, estaba en una escena en primer plano hablando. Se quedó así. Nosotros creemos, estaba tomando su tiempo. Y la película se empezó a quemar. Pero sí, cámara, la película. El tío la empalmó 30 minutos después. Mejor, duraba tres horas. Digo, igual se me queda coja. No, no. La entendimos todos. El cine que me gusta mucho a mí es el cine italiano. Los italianos, la verdad es que son muy graciosos, ya hablan más o menos así. Pero Francesco, ¿qué has hecho? Entonces sueltan lo que se llama escafone. Con esas camisetas blancas que se ponen. Pero, ¿qué has hecho? Dime qué has hecho. Los italianos. Las películas italianas, las mejores, son las de Álvaro Vitali, Jaimito. Por ejemplo, la maestra lo enseña todo. Un gran título. Y la escena culminante era una donde Jaimito y su amigo espiaban a la maestra por un agujero, ¿no? A la profesora. Y el otro le sujetaba la escalera. Le estaba ahí. ¡Déjame ver! ¡No, espera! Y se caía. Y todos nos partíamos el culo. Bueno. El cine inglés. ¿Qué os podría decir el cine inglés? ¿Qué os podría decir? Bueno, si queréis, os hago mi invitación del paciente inglés. Un momento. ¿Quién soy? ¿Me tenéis quemado? Esto me lo guardo para otra. También me gustan mucho las películas así tipo Libertuis, las cosas que dicen los niños. ¡Señor de Michelin! O ¡Señor de mi pelique! Y luego en esa película de repente se ponen a cantar, se venía a cuento. Ya no aguanto más aquí, actuar no es para mí. Bueno, hablando en serio, de verdad que me gusta el cine intelectual. Por ejemplo, me gustaron mucho las películas de Kieslowski, la trilogía azul, blanco y rojo. Es una pena que se muriera cuando iba a hacer marrón. Bueno, el otro día oí una voz, una voz interior que me dijo... ¡Joaquín! ¡Tienes que cambiar tu físico! Era Gracita Morales que desde el otro mundo me estaba lanzando un mensaje y yo lo supe comprender, ¿no? Lo entendí. Me miré al espejo y dije... ¿Es verdad, Joaquín? Te he ido a mejorar tu físico, te has dejado mogollón. Dije, venga, lo voy a conseguir, ¿qué coño? Me voy a poner en manos de los mejores doctores. Lo primero va a ser perder pelo. Me quiero quedar calvo. ¿Qué coño? Fui al endocrino y le dije... Doctor, quiero quedarme calvo. Y él me dijo... Primero, eres gilipollas. Y segundo, yo soy endocrino. ¿Por qué no puedo ir a ser el dermatólogo? Y yo le dije... Vale, doctor. ¡Bájate de mi nube! Fui al dermatólogo, le conté lo de perder pelo. Y me dijo... Bueno, vamos a ver, Joaquín. Ser calvo también tiene sus desventajas. Y yo... ¿Pero qué desventajas va a tener ser calvo? ¿Que no seas hasta donde te tienes que lavar la cara o qué? Ser calvo son todo ventajas. Te puedes poner pelucas, te puedes poner bisognés, te puedes hacer una cortinilla para que cuando haga aire haga twister. Dice... Bueno, vale, pero lo mejor es que te lo rapes. Y yo, rapármelo, no. Yo lo quiero perder de una forma natural, alopécticamente. Pero muy bien. Alopécticamente. Hay dos tipos de alopecia. Uno, donde el pelo se va retirando de la frente, limpiándola de una forma natural, como el mar en la arena cuando baja la marea. Y otro, donde el pelo se disuelve como la espuma. Sigue habiendo pelo por toda la cabeza, pero si te asoma, se ve el cartón. Los que disfrutan de ese tipo de alopecia pueden cometer el error de dejarse el pelo largo como si fuera la última oportunidad. Entonces, si te acercas, puedes oír como el pelo dice... ¡Dios mío! ¡Sácame de aquí! ¡Vamos a morir! Incluso te da la sensación de que si soplas, el pelo se va a ir. Como esas cosas blancas en el campo cuando es primavera. Bueno, le dije... Me da igual el tipo de calvicie. Me da igual. Quiero pasar a los métodos. Y me dijo... Bueno, el primer método es... Soltarse la cabeza con un mapache. Pero claro, aquí en Madrid no hay mapaches. Bueno, sí que hay mapaches. Hay mapaches en el zoo. Pero claro, vete al zoo y explícale al guarda... Cuando te vea... ¿Yo soy mapache? ¿Mapache? ¿Qué mapache? El que tiene la cabeza. No, es que me ha dicho el médico que si me he puesto la cabeza con un mapache se me cae el pelo. Yo lo hice. Me echaron del zoo. Y cuando me iba a empujones, oí una voz desde una jaula. Me acerqué. Era un mono que me decía... ¿Me puedes dar comida? Yo le dije... Yo no te puedo dar comida, señor mono. Solo te puedo mirar. Dice... Pues a mirarte vas a tu puta casa. Y yo le dije... Las cosas se pueden decir sin faltar, señor mono. De lo del mapache pasado, ese es obvio. El otro método era... Bueno, es comer mucho atún. Atún calvo, claro. Estoy comiendo atún. Y bueno, parece que así un poquito porque ahí tengo entraditas. Por la coronilla, parece que tal. Pero esto va a largo plazo porque me ha dicho el médico que salvo algunos elegidos. Estoy viendo aquí algunos. Pues eso. Pero dije... No, no me voy a quedar en quedarme calvo. Voy a ir más allá. También quiero engordar. ¿Qué coño? Calvo y gordo. Mejorad a lo grande. Fui al endocrino. Que cuando me vio dijo... Voy a estar gilipollas. Que se quedara quedado al calvo. Hola, endocrino. Antes de que me abofeteara, le expliqué que no iba... Que bueno, que lo que quería era ganar peso. Me dijo... Muy bien, Joaquín, engordar. Bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser hacerte un análisis. Y me dio esto. ¿Qué mola o qué? A mí sí me mola, sí. Me gustaría saber... ¿Qué fabrica esto? ¿A qué te dedicas? Pues nada, hago bolsas con cosas de plástico dentro. ¡Ah! Bolsas de cotillones, no... De análisis de orina. Mira que bien me ha quedado el tubo. Si te ha quedado bien, sí. ¿Quién me hará aquí? ¿El rey? Pues a lo mejor... A lo mejor sí me ha. El mey. El rey mea donde quiere. Me ha dicho el rey. Bueno. Esto lleva a instrucciones de uso. Y la verdad es que no tienen desperdicio. Vamos a ver. Primero, deberá tomarse la muestra de la primera orina de la mañana. ¿Qué pasa si no me va a estar por la tarde? Dos. Utilizar el vaso para recoger la muestra de la orina de... Pero vamos a ver. ¿De verdad se cree que íbamos a mear aquí? ¿Apuntando? Bueno, los hombres aún no lo podemos ajustar. Pero claro, o sea, el día dispara por la presión. Vete a recoger el tubo y vete a recoger la orina que hay por ahí. ¡Ya sabíamos que había que mear en el vaso! ¡Gracias! Bien, utiliza el vaso para recoger la muestra de la orina, desechando el principio y el final de la micción. ¡Ah! Además de que estás escanciando... Tienes que desechar el principio y el final de la micción. ¡Claro! Lo de la mitad de la meada es lo mejor. ¡Claro! Lo de la mitad de la meada. ¡Testura brut seco! Una vez recogida la orina, llena el tubo y tira el resto así como el vaso. ¡Ah! Que no podemos hacer flanes. Ya que echamos aquí el pipí, podemos echar aquí el popó. Como si fuera un helado Hagen-Daz. Aquí el pipí, aquí el popó. Pipí, popó. Cuarta. Cierre el tubo herméticamente con el tapón. ¡Ay! Que había que cerrarlo con el tapón. Yo es que... No lo cerré. Mira, me tiene el bolsillo. Digo, a ver si se... Si queda algo desmeado por aquí, señor doctor. Bueno, también me hicieron un test donde me preguntaban por la orina. Y yo, ¡qué fijación! A mí también me gusta, pero tanto, tanto. Me preguntaban que de qué tipo era mi chorro. Digo, yo qué sé. ¿Cuántos tipos hay? Ahora que me dices sí, hace dos lupines antes de caer. ¿Cómo lo ves? Otra pregunta es... ¿Ha observado cambios en el color? Es que... No me he dado cuenta, no me da tiempo. Para darte cuenta de eso, pues tendrías que comparar. Imagínate en un... Va a ter público y... La mía es más clara, ¿no? Más... Más... Más espumosa. Tú a lo mejor me has más. ¿Has observado cambios en el color? Vosotros mismos. Otra pregunta del test era que si tenía mucosidades. Digo, sí, sí que tengo. Y si eran verdes o transparentes. Digo, pues no sé, depende. A ver cómo son estas, doctor. Bueno, el caso es que estoy muy bien. Porque me hicieron muchas pruebas. Algunas me las esperaba, la verdad. Como el tacto rectal. Sobre todo que me lo hiciera tanta gente. Bueno, pero ya el doctor, después de las pruebas, me hizo una dieta, una terapia de choque para engordar. Y parece que no engordo con la rapidez que él querría y me eché unas broncas de cojones. Me dice, Joaquín, si tú no quieres, no vas a engordar. Engordar tiene que salir de ti. No es fácil. ¿Qué has comido hoy? Ensalada. Ensalada. Ensalada, lo que comen los señores. Naranjitas y limones. ¿Pero qué es eso, Joaquín? ¿Qué dieta es esa, por Dios? Tienes que comer mucha carne. De cerdo, de vaca. Y la fríes con mucho aceite. Y mojas el pan. Y come pastelitos y bollicaos. Y hínchate a comer con mucha grasa. Y yo qué sé. Y no hagas deporte. Bebes. Vaya, vienen las comidas. Te tienes que emborrachar, que el alcohol engorda. Joaquín, como no te cuides, esos kilos que engordes, cuando te descuides los pierdes y luego muy firme volver a cogerlos. Yo, joder, qué difícil es esto de engordar, qué putada. Y lo llego a saber. Estaréis pensando, pues tampoco lo estás haciendo tan mal, ¿no? Esto es una operación de silicona. 300.000 pesetas. Voy a ver si me pongo ahora por los lados. No, ya me he puesto. 200.000, 200.000. Gracias, esto ha sido todo. I love you. 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 I love you.